Se está desviando demasiado. Esta no es la carretera. Señor. Señor, por favor, ¿se puede orillar? Por aquí no es. Cambiemos de carril, no es por acá. Señor. Oiga, ¿me está escuchando? ¡Pare la maldita de camioneta! ¡Oríllese! ¡Por aquí no es! ¡No es por aquí! ¡Párese! ¿Qué le pasa? Le dije que se frenara. No, no, no. No, no, no me toque, no me toque. Cálmese, cálmese, mi desarmada. ¿Qué le pasa? ¡Ay, Rafael! ¡Me espantaste! ¿Estás loco o qué? Mira quién lo dice. Yo solo cumplo con mi trabajo y tú te pusiste como loca. Como loca yo, como dice Juana, pero es un menso. ¡Órale! Oiga, señorita, más respeto, por favor, no me diga menso. Eh, mire, el joven toscano me contrató para llevarla a conocer los mejores lugares por aquí. ¿Le parece una buena idea? Señor, una buena idea. Vámonos, por favor. Vámonos. ¿Listo para tu examen? La verdad, estoy bien nervioso y si mejor no voy. ¿Cómo que no? ¿Y lo que has estudiado y las ganas que le has echado? Pues sí, pero igual todo se me olvida y la riego. No quiero pasar vergüenza. No, ninguna vergüenza, riego. En el peor de los casos, lo vuelves a hacer después y ya. Pero eso no va a pasar, créeme. Es que no te quiero caer mal ni a ti, ni a la señora Leticia, ni a... Sí, ya sé, a Isabela. Pero esto no es por nadie más, más que por ti, ¿entiendes? Ayer vino a verme, Isa. Quiere que aprenda mucho, pues, para cuando estemos juntos. Bueno, pues, entonces, por ella, por lo que quieras, pero hazlo y ya, ¿sí? Entra. Si no hubiera sido por ti, seguiría siendo un burro y, pues, pues, ya se me hubieran quitado las ganas de vivir. A veces me da miedo que mi sueño con Isa no se me cumpla. Todos tenemos nuestros propios miedos, Riva, pero hay que seguir adelante. ¿Y cuáles son tus miedos? Órale, cuéntamelo. Te prometo que un día te lo diré. Pero ahora vámonos porque se va a hacer tarde. ¡Vamos! ¡Ay! ¿La puerta? ¿Qué? No te digo. Vamos. Que me agarren confesado, Dios mío. Mire, Pachita, ya le traje mis cabezas de ganado. Todavía no se dan los brotes de los rábanos y del cilantro. Pero en cuanto yo coseche lo primero, lo primero que voy a hacer es traérselos, Pachita. Mmm, pues, la mera verdad, esto no es lo que esperaba. ¿Entonces no se los vas a valer? Tú dijiste que sembrar ahí están los rábanos y el cilantro. Y mira, hasta tiene esos cabecitas de ganado babos y no volar. No, pues, de que cumpliste, cumpliste, muchacho. Eso que ni qué. Al menos ya sé que tienes ingenio para darle a mi nieta lo necesario. ¿Entonces ya contamos con su bendición, Pachita? No coman ansias. Que todavía te falta que sepas cosechar, que sepas sembrar. ¡Ay, pero abuela! ¿Pero qué aligas? ¿Si en eso quedemos este muchacho y yo? ¿O no? Pues sí, la verdad, sí. Si sigues tan exigente, abuela, no debes dejar sin novio. ¿Y con las ganas que traigo? ¿Perdón? ¿Con las ganas de qué? Pues con las ganas. Las ganas de tener novio. ¿Ya qué más? Gracias, gracias por haber venido. ¿Eh? Nos vueltamos, hombre, qué gusto. Oye, qué gusto verlos, ¿eh? Igualmente, Anastasia. A ver, ¿quién ya se dan una vueltecita allá por Ichama para enseñarle a la empacadora? Tratarlos como se merecen. Claro que sí, don Antonio. ¿Eh? Sale, abusados. ¿Qué pasó con Fernández? ¿Ya la tienes? No, pues, tú no mire. La verdad, siendo... No, 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 señor Dios, habla de una vez. Bueno, pues lo que pasa es que alguien se nos adelantó. Mire, mis hombres llegaron, ¿no? Todos la estuvieron buscando y de repente ya, pues ya. Uígale, se había ido. Y pues la chamaca no apareció por ningún lado. Es increíble la facilidad con la que me convences de hacer locuras, Rafael. En la vida esperamos lo que no pasa. ¿Y pasa lo que no esperamos? Pues, yo quería sorprenderte y me alegra, como no tienes una idea, estar aquí en este lugar, compartiendo y estando juntos. Nunca había estado aquí en Boca del Río. Es muy bonito. Sí. ¿Y sabes por qué se me hace más bonito? ¿Por qué? Porque me estoy conociendo contigo. Ah, eso me gusta. Es lindo, es lindo. Tengo una larga lista de lugares que te quiero llevar. Así que, pues vamos a aprovechar, ¿no? Rafael, yo vine a la expo. Me invitaron. Y no voy a ser... Yo ya revisé el programa y lo que te puede interesar es para mañana. Ya revisaste el programa. Claro. A ver, ¿y qué es? Según tú. A ver. Luego hablamos de trabajo. Yo aquí me escupé para estar contigo. Bueno, está bien. No me voy a ir sin cumplir lo que acordé con los organizadores. Tengo que ir. Está bien, está bien. ¿De acuerdo? ¿Una foto para el recuerdo? Sí. Sí. Me la mandas. Sí, sí, sí. A ver, va, ¿eh? Tienes que sonreír y decir Rafael para que te veas radiante y hermosa. Sí, por favor. Rafael. 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 ¿Otra vez? Rafael. Rafael. ¿Me quieres decir dónde estuvo la comunicación, Carmelo? Porque nada más se tenían que hacer pasar por gente de la asociación y subir a Fernanda a una camioneta. Eso era todo, ¿eh? Pues sí, 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 patrón. Así estaba planeado. Pero cuando llegó mi gente a recogerla, el Bell Boy les dijo que ya se viene en otra camioneta, así dijo. Llévala que me trajo. Pero ¿quién fue el imbécil que pasó por ella, eh? Paño, ¿qué haces ahí, paradote? Sal a buscarla. Seguramente debe de estar metida ahí en alguna conferencia o viendo el ganado por ahí. Sí. Sí, patrón. Me molía de hambre. Salí de la hacienda a las cuatro de la mañana. ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? Clara le dijo a David ayer. Clara. De hecho, yo iba a venir con mi padre, pero tuve que ir con un cliente que nunca llegó. Anoche no pude dormir pensando en que me moría por verte, ¿sabes? Me alegra. Rafael, no quiero que te quedes con la idea equivocada de que tengo algo con César, porque no es así. A ver, si no tienes nada que ver con César, ¿por qué lo metiste a tu casa? O sea, ese tipo intentó matar a mi padre, Fernanda. No es peligroso, te puede lastimar a ti o a cualquiera de la hacienda. Lo metí a trabajar en mi casa porque es muy buen trabajador. La esposa del alcalde le cerró todas las puertas y todos merecemos una segunda oportunidad. Por eso está trabajando conmigo. Y solo somos amigos. ¿Así como tú y yo somos amigos? No, 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 no. A ver, lo nuestro es diferente. Exacto, exacto. Lo nuestro es especial y no podemos ser amigos. Yo desde que te vi a los ojos la primera vez, supe que eras la mujer que yo estaba esperando. Rafael. Lo sabía. Rafael. ¿Qué? No te pongas cursi. Cada vez que te pones así, se me hace tan difícil decirte que no a cualquier cosa que me pidas. Si te pido que pases el resto de tu vida a mi lado, lo harías. Un permiso. Gracias. Gracias. Ah, pero pediste cosas, ¿verdad? Querías más cosas. ¿Qué? Está bueno. No, patrón, pues dicen en la recepción que no ha regresado y en el registro de aquí juran que la chamaca no llegó. ¿Dónde diablos ahora, Edo? Oiga, igual tiene un pariente aquí y lo puede saludar. ¿Un pariente? ¿Un pariente con camioneta y chofer? ¡Qué bruto eres! No me diga bruto. A mi mujer le llamaron de Echamal para alguna emergencia y se tuvo que regresar. Le vas a decir al cargente del teléfono de Matriud y al otro va a vos. Y le vas a hablar. Como si fueras parte de la asociación y preguntas por ella así de fácil. Con su compromiso. Con su compromiso. Y le vas a decir al cargente del teléfono de Matriud y al otro va a decir al cargente del teléfono de Matriud. Y le vas a decir al cargente del teléfono de Matriud y al cargente del teléfono de Matriud. Y le vas a decir al cargente del teléfono de Matriud y al cargente del teléfono de Matriud.